En esta segunda parte de la nota que le realizamos al Intendente Mariano Gusset, nos va a hablar de su reunión en el Ministerio de Seguridad, de su reunión con Héctor Gai, donde hablaron sobre el tren Bahía Blanca-Punta Alta, Punta Alta-Bahía, qué prioridades hay, si se puede llegar a hacer, y también nos habló de los municipales aquí en la ciudad de Punta Alta. Compartimos esta segunda parte de la nota con el Intendente Mariano Gusset. ¿Qué otras gestiones estuviste realizando? Bueno, estuvimos en el Ministerio de Seguridad, en alguna de las superintendencias del Ministerio. Básicamente nos salimos de la agenda de la mayoría de los distritos, había muchos distritos con emergencia financiera. Nosotros, si bien no tenemos una gran deuda, lo que tenemos es una deuda de equipamiento, una deuda de vehículos, de maquinaria, de infraestructura. El miércoles, mientras estaba allá, hubo esta emergencia climática, donde realmente el equipo de Defensa Civil debutó servicios públicos acompañando esta emergencia. Nos sentimos muy acompañados por bomberos, que nos dio una mano muy grande, sobre todo también en ayudarnos a manejar la cosa. Y ahí, por ejemplo, saltó que la evidencia, que el compromiso está, las ganas de trabajar están, las técnicas están, pero nos faltó equipamiento. En Defensa Civil no tenemos un vehículo, en Defensa Civil no tenemos equipos de comunicaciones. En una emergencia de este tipo no podemos depender de un celular, porque lo primero que colapsan son las redes de comunicación. No tenemos que tener un handy para que la coordinación y la mesa de decisiones, la mesa de crisis que se constituyó en bomberos, esté comunicada todo el tiempo con la gente. Así que esto es lo que nos quedaría para mejorar en ese aspecto. Así que salimos a pedir equipamiento por todos lados. Estuvimos también en Asuntos Municipales, con el equipo de Alex Campbell. Estuvimos en Seguridad Vial, también pidiendo equipamiento y material, porque normalmente todo el tema de Seguridad Vial se atiende hasta Pehuenco, entra en el marco del Operativo Sol. Pero nosotros como destino turístico, con oferta turística, tenemos mucha recepción de vecinos, de distritos vecinos, que vienen a pasar el día, Arroyo Pareja, Punta Ancla, Villa del Mar, y también colapsan nuestras carreteras. Entonces tenemos que tener un refuerzo ahí, más allá de lo que llegamos hasta acá, Ruta 3 y 113 barra 2. Con el asunto de tu reunión con Héctor Gai, el tren Bahía Blanca-Punta Alta-Punta Alta-Bahía, ¿se lograría? Bueno, esto es la primera reunión que hay, digamos, en coherencia con lo que veníamos diciendo. Nosotros siempre valoramos mucho el trabajo, en nuestro caso Ferrocopa, o la comisión ferroviaria que tiene Bahía Blanca, que es gente que ha venido trabajando hace mucho tiempo en la intención de recuperar el ferrocarril para nuestra zona. Ante una posibilidad de poner este tema a la mesa, por un tema puntual que tiene Bahía Blanca, es que está muy cerca de poder desarrollar un tecnotren, para un tren urbano, como una solución de movilidad local, que une una distancia corta dentro de Bahía Blanca, pero que es un avance. Queríamos estar en esa mesa para también incluir en la agenda el tren Bahía Blanca-Punta Alta. No sé si como una herramienta, en principio, no justificaría, tal vez la inversión, una herramienta de transporte de pasajeros, sino para potenciar el desarrollo y poder acceder a la red de transporte, de carga, fundamentalmente. Nosotros tenemos hoy en día un volumen muy importante de crudo, de fuel oil, que se está moviendo, que está saliendo en nuestro distrito y que es transportado por camiones. Con Dietrich en algún momento pudimos hablar sobre que, además de ser un interesado en el ferrocarril, pero que la prioridad va a pasar por volver a la seguridad del transporte en la ruta, va a pasar primero por sacar al transporte de carga de la ruta. Más allá de la infraestructura que es necesaria, que se está evaluando, que está en cartera poder hacer, llegar en un plazo de 4 a 6 años a una doble vía que una nuestra ciudad con Buenos Aires. Pero antes de eso, lo primero que hacer es sacar el camión de la ruta en la medida de lo posible. Obviamente, no todas las cargas son aptas del ferrocarril. Por eso, esto sería un importante avance en ese sentido. ¿Con respecto a los municipales, se ha llegado a algún acuerdo? No, con los municipales estamos trabajando con sus representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y también con el gremio de ATE, que también tiene representación para avanzar en el convenio colectivo. En estos días, ellos están solicitando un bono de fin de año. Estamos receptivos de esa posibilidad. Estamos evaluando bien, porque si bien recibimos las cuentas del municipio, lo que no teníamos muy claro es la cantidad de expedientes que estamos firmando con las deudas del municipio, de combustible atrasado, de becas sociales, de subsidios que habían entregado, que se comprometieron, y hoy estamos emitiendo nosotros esos cheques. Entonces, queremos ver bien la caja para poder llegar a un buen acuerdo de reconocerles un poco el premio al trabajo del año. Te agradecemos mucho, Mariano, por la entrevista y, por supuesto, que sigas disfrutando de lo que es Pehuenco. Bueno, gracias a ustedes por acercarse hasta acá, que es tan importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.